Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Oferta especial para Demet Özdemir, una nueva colaboración con el manager de Kan Yaman. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvide ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera. La noticia que ha sacudido la agenda de las revistas en los últimos días se refiere a la oferta recibida por el representante de la famosa actriz Kan Yaman. El deseo de Özdemir de dar un nuevo rumbo a su carrera despertó una gran curiosidad tras esta oferta. Aquí están los detalles de la emocionante oferta que Demet Özdemir recibió del manager de Kan Yaman. Demet Özdemir y Kan Yaman fueron una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía. El periodo en que el dúo estuvo junto en los últimos años atrajo la atención de la prensa especializada y de sus fans. Sin embargo, tras un periodo en su vida amorosa, la pareja decidió centrarse en sus carreras. Demet Özdemir lleva mucho tiempo en El Candelero con su deseo de abrir una nueva página en su carrera. Aunque la actriz se hizo un nombre con sus exitosas interpretaciones y sus notables proyectos, a menudo expresaba su ilusión por embarcarse en un nuevo proyecto. La oferta recibida del manager de Kan Yaman aumentó aún más este entusiasmo por la carrera de Demet Özdemir. El encuentro de Demet Özdemir con el manager de Kan Yaman creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Los proyectos en los que el dúo ha participado en el pasado y su química parecen haber creado un terreno propicio para la cooperación. Todos esperan con impaciencia los detalles de esta reunión con el manager de Özdemir. El manager de Kan Yaman anunció que había presentado una oferta a Demet Özdemir en relación con nuevos proyectos. Sin embargo, el contenido de la oferta y los detalles sobre los proyectos aún no se han aclarado. Se ha convertido en una cuestión de gran curiosidad qué tipo de proyectos reunirá el dúo y qué ofrecerán a sus fans. En su primera declaración sobre la oferta que recibió del representante de Kan Yaman, el actor declaró, estoy emocionado por entrar en una nueva era. La reunión con el representante de Kan es una gran oportunidad para mí. Estamos evaluando los proyectos y pronto haré un anuncio sorpresa. Esta declaración de Özdemir creó una gran expectación entre sus seguidores. Aunque aún no se han aclarado los detalles de la oferta, el mundo de las revistas especula con curiosidad sobre el papel que Kan Yaman está considerando para Özdemir en los proyectos que le propone. Las exitosas actuaciones del dúo en el pasado indican que su química en los proyectos hará que esta cooperación tenga éxito. Demet Özdemir y Kan Yaman obtuvieron un gran éxito con los proyectos que realizaron juntos en el pasado. Su exitosa colaboración en la serie, Erkenzikus, impresionó a sus fans y se reflejó en la vida amorosa del dúo. La decisión del dúo de volver a trabajar juntos tiene el potencial de revivir el éxito de estos proyectos. Tras la oferta del representante de Kan Yaman, productores y directores también expresaron sus opiniones sobre esta posible colaboración. Muchos de ellos afirmaron que el hecho de que Demet Özdemir y Kan Yaman se unan y participen en proyectos añadirá una nueva energía a la industria de las series turcas. La posibilidad de que los proyectos en los que el dúo trabaje junto alcancen un gran éxito como en el pasado crea expectación en el sector. Los fans de Demet Özdemir y Kan Yaman están entusiasmados con esta posible colaboración. Se han publicado cientos de miles de mensajes y comentarios en las redes sociales sobre la posibilidad de que el dúo se una. Los fans esperan ansiosos a ver cuándo comenzarán los proyectos en los que Özdemir y Yaman actuarán juntos y qué tipo de historia conocerán. Demet Özdemir ha expresado con frecuencia su deseo de abrir una nueva página en su carrera. Esta oferta apoya la búsqueda por parte de la actriz de una nueva dirección en su carrera. Los objetivos y expectativas de Özdemir respecto a los nuevos proyectos que recibirá a través del manager de Kan Yaman son de gran importancia para el futuro de su carrera. Si Demet Özdemir y Kan Yaman se unen y participan en nuevos proyectos, puede suponer un soplo de aire fresco para la industria turca de las series de televisión. Teniendo en cuenta los éxitos anteriores del dúo y las expectativas de los seguidores, se espera que los nuevos proyectos despierten un gran interés en el sector. Esta posible colaboración ha provocado un gran aumento del seguimiento mediático. Los sitios de noticias de las revistas empezaron a evaluar los detalles de la oferta del representante de Demet Özdemir y Kan Yaman con columnas y entrevistas. Los proyectos en los que el dúo trabajará junto y los detalles del conjunto se han convertido en uno de los puntos importantes de la agenda del mundo de las revistas. El manager de Kan Yaman declaró sobre la oferta hecha a Demet Özdemir, la unión del dúo no es solo una colaboración, sino también la continuación de una gran amistad. Estamos trabajando en los detalles de los proyectos y haremos un anuncio oficial muy pronto. Esta declaración hizo que la expectación sobre la cooperación del dúo aumentara aún más. Los fans de Demet Özdemir y Kan Yaman están interactuando en las redes sociales sobre esta posible colaboración. Mientras los grupos de fans de Özdemir y Yaman valoran positivamente esta colaboración, las publicaciones y etiquetas sobre la unión del dúo se propagan rápidamente. Este nuevo paso en la carrera de Kan Yaman no se limita a la colaboración con Demet Özdemir. El famoso actor también llama la atención por su éxito en el ámbito internacional. El objetivo de Yaman de representar internacionalmente series de televisión turcas hace aún más importante esta posible colaboración. La oferta del representante de Kan Yaman provocó una oleada de especulaciones sobre nuevos proyectos. Ha habido muchas especulaciones sobre el tipo de proyectos en los que participarán, el tema de los mismos y la fecha de emisión. Los fans comparten estas expectativas en las redes sociales y hacen predicciones sobre los nuevos proyectos. La posible colaboración de Demet Özdemir y Kan Yaman ha despertado un amplio eco en el mundo de las revistas y los círculos artísticos. Colegas de los actores, productores, directores y escritores de revistas han compartido sus opiniones valorando esta nueva colaboración. En los comentarios, la opinión general es que la unión del dúo aportará dinamismo al sector y los nuevos proyectos tendrán éxito. Demet Özdemir expresó sus planes futuros para su carrera en relación con la oferta que recibió del representante de Kan Yaman de la siguiente manera, vengo con nuevos proyectos. Quiero dar buenas noticias a todos mis fans que me apoyan. Creo que haremos grandes cosas juntos. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo,